...cómo se mueve el coronavirus en la Argentina, pero por supuesto lo que más nos importa a nosotros porque impacta en nuestra vida diaria es cómo se mueve en la provincia de Mendoza. Aunque no se crea, pasó el famoso pico, al menos el primero de los picos de contagios. Nunca paraba de crecer, nunca paraba de elevarse la curva, de empinarse. Pasó, como decimos, el que puede ser el único, si se da la situación de la mejor manera posible, o el que puede ser el primero de varios, como se da, por ejemplo, en este momento en Europa que tienen una situación desoladora, dramática. Hoy países con números récord que no habían vivido ni siquiera en marzo. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa en Mendoza y acompáñennos a compartir número por número. Cantidad de casos día por día. Fuimos a buscar y tomamos todos los casos del mes divididos y tenían 30 o 31 jornadas. Y observen esto, junio nos da un promedio de dos contagiados por día. Recuerden, por ejemplo, caso 98, eso fue el 12 de junio, y tuvo cerca de 160 casos, un poquito más. Ya en julio, cada jornada arrojaba 37 contagiados. Fíjense cómo se iba incrementando. Agosto, 196 contagiados por día. Agosto, un mes en el cual creció muchísimo. Veníamos de un julio con mil y algo de contagiados a un agosto que tuvo 7 mil. Día por día iba sumando menos de 200. Que si tomamos el total, 213 es el número día por día, el promedio que ha generado Mendoza. Desde el 21 de marzo, primer caso confirmado, hasta este último 10 de noviembre, que fue la última fecha en la que hubo datos oficiales. Miren cómo se va a septiembre. Se acerca el pico, pero septiembre todavía no alcanza a serlo. 596 casos por día. Septiembre parecía un poquito más porque estábamos mucho más cerca de los mil. Nunca llegamos a tocar ese número. Y se fue elevando también la tasa de positividad porque se elevó la cantidad de testeos que se hacían. Y el pico mendocino, que llegó y afortunadamente por ahora ya pasó, fue en octubre. 686 casos se fueron generando, promedio en cada una de las 31 jornadas de octubre. Y nos vamos a noviembre, a los primeros 10 días. Es decir, cantidad de contagios dividido en las 10 jornadas, 423. Fíjense que lo que sacamos, el cociente que sacamos, nos da incluso más bajo que septiembre. Y nos da mucho más cerca del promedio total mendocino. ¿Ha pasado el pico en Mendoza? Sí, ha pasado. Hay que aguardar a ver qué pasa cuando termine el mes. Y por supuesto, hay que aguardar a que no se pueda generar otro y a que no se pueda generar, insistimos, como pasa en otras partes del mundo, un rebrote.